Gracias Adrián, con el mango y el colega que vinieron a ver las palomas de Adrián que vamos a ver ahora en el Palomaño, las palomas como están, los palomos ranqueados que se suenan aquí en Torco Torro, que aquí todo el mundo lo sabe, hay buenos palomos que por ahora aquí los mejores palomos que caminan en Torco Torro prácticamente son estos para que la gente no estén inflando como están inflando todos los días por la calle porque se sabe que aquí están los tipos de verdad en el cotorro trancado ahí en ese palomar vamos a ver ahora, la gente siempre habla y la gente sigue criticando y la gente sigue hablando cosas por ahí pero la realidad no la dicen, la mencionan, a mí no me gusta estar grabando videos pero me he dado cuenta que voy a tener que ponerme a grabar videos y grabar mis palomitas cuando traigan palomitas y que hagan esas cositas por ahí para allá Exactamente, para que la gente no estén inflando por la calle y nada de eso hermano Eso es el temperamento de las personas, yo no me dedico a eso, si yo me dedicara a eso yo fuera un poquito más famoso como se dice vulgarmente, porque mis palomos tienen muchas cosas buenas tienen vuelón que es lo que les gusta a la gente, pegan la paloma, halan la paloma, roban, roban la paloma traen paloma, cojo paloma con ellos, cojo paloma y mis palomos no entran, entran como cualquier otro se me puede tirar uno, me lo pueden coger, se me puede tirar el otro, pero de 10 que salgan 8 buenos en cuartos palomar en cuba y eso, eso no existe, en muchos palomar no existe ahora mismo saqué 11, arriba tengo 11 para el lío de las competencias preparándome ahí para las competencias esas pero de 11 en hace me tiró uno y ya tú sabes, vienen las críticas, pero tengo 10 tengo 10 ahí que están volando bien, están haciendo las cosas bien, están traiendo palomas y son hijos de mis palomos Llego 9 años con la línea de papo y lo que tengo para decirle a la afición de Miami, a la afición de Cuba es que no voy a salir de esta línea, no voy a salir por ahora, no pienso salir ni por muchos años más adelante, si sigo con las palomas no pienso salir porque aquí lo tengo todo y todos los que han visitado esta casa se han ido muy contentos, muy contentos y la mayoría de la gente que le he vendido palomas, le vendo una hoy y tú ves que al mes y a los dos meses vuelven de nuevo y me vuelven a comprar y me vuelven a comprar y me vuelven a comprar y así sucesivamente, quiere decir que si vienen y vienen hay mucha gente que dicen que lo que me están comprando son boos yo creo que la gente tiene que acabarse de interiorizar ya por dentro de que dejen la locura esa que tienen, la pagadera esa que tienen de palomos por iba palomos que no han competido con nadie, palomos que no tienen rivales con nadie palomos que no han hecho ninguna historia en su vida ni en su carrera y ya están dando 800, 900, 1000 fula entonces los míos, los de otros palomeros, mano, solamente los míos los de otros, tú lo ves que es el día entero suerte un palomo y el palomo robando y el palomo robando y cogiendo palomas y el palomo se mete un año robando, coge 20 y pico palomas, 30 y pico palomas 15 palomas las que va a coger el palomo y esos palomos nadie los compra y son espectáculos, ah porque compran los que aquel le está dando propaganda y los que aquel está grabando ese video, esos son los que están comprando yo no sé la gente bueno Adrián, voy a enseñarme los palomos, voy a joder, el palomo es mi hermano vamos a ver, vamos a ver a ver los palomos, los ranqueados de verdad aquí vamos entrando en el palomar de Adrián a ver los tipos duros, verdad, aquí los palomos duros como el moteado aquí la gente siempre habla, por este techo se pasa el día entero bueno gente, mira ahí vienen llegando dos más mira ahí vienen llegando dos más este es el día entero aquí tenemos dos colegas más que vienen aquí a ver palomas este es el día entero a ver los palomos buenos aquí enséñame el moteado ahí ese es el tipo, mira ese es un salvaje aquí el moteado aquí ve no, 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 ahí está el palomo aquí está el palomo mi hermano ahí está el tipo, el salvaje es verdad ahí lo ves bien, no ahí lo cogiste bien ese es el moteado con sanguíneo el moteado abajo está el moteado, está el cao como eso yo honestamente el cao aquí cuántos años tiene ya Adrián este palomo va a cumplir 7 años cumple 7 años eso lo vieron eso lo vieron robar y robar y coger el hermano el cao ahí está el palomo lo que he dado es candela te lo puedo, bueno lo que dicen la gente porque yo sí sé que han dado buenos animales y los he visto mira el pechugo aquí mira hijo del aire rojo con la cava vieja mirlo ahí igual que el palomo que tú vendiste para Estados Unidos sí, el aire rojo lo vendí y el puntirrojo ahí el puntirrojo miralo aquí el puntirrojo aquí mira el puntirrojo aquí también señor palomo también hijo del cao mirlo ahí con la rápida que está de fuera enferma hijo de la rápida con el cao tiene el cao que arriba el padre transmitiendo ellos no se quedaron con lo de ellos adentro ellos me están dando aquí me siguen dando este que está aquí es el valle viejo mira el valle viejo aquí el hijo es moteado con la caja vieja también mírenlo aquí palomo que robaron cogeron paloma que actualmente lo suelto dime cómo está el negro y blanco que quiero ver ese palomo ese palomo todo el mundo habla de ese palomo bien míralo aquí ese es otro animal mamirole ahí aquí tenemos el negro y blanco que todo el mundo habla muy bien de ese palomo ese que está ahí ese es el negro y blanco ahí está el tipo ese es el palomo ahí imagínate tú ese es otro hijo más el moteado el famoso pinto tuyo mira el otro pinto aquí hijo el moteado no el pinto hijo el cao ah el pinto hijo el cao el pinto hijo el cao con la paloma pinta es nieto el moteado nieto el moteado y hijo el cao y este es nieto y hijo a la vez el palomo moteado porque es abuelo o nieto y ahí está el negro y blanco aquí está la nera y blanca que es hija del chacal con la nera vieja que le vendía a Marlon para allá para el yuma esa hija de la nera vieja con el chacal el chacal le dijo el aire rojo exactamente el chacal le dijo el aire rojo y aquí está la pinta mirenla aquí la paloma cinza que dicen que tú tienes que tiene tremendo pueblo que jala ahora te la voy a enseñar también la pechoncita mira aquí está la pinta este es el triángulo cerrado para arriba el moteado esa es la madre el pinto la madre el pichón pinto que tengo robando ahora arriba esa es lo que está dando aquí son un par de zapatos esas parejas para mí esa gente olvídate de lo que están dando aquí tengo otra hija más desmoteado hermana el negro y blanco que el hermano está arriba para competencia ahora preparándolo ahí ahí está la pichoncita esa aquí tengo la cava a la cava aquí hija del triángulo desmoteado con la cava vieja esa es la madre el pichoncita esa es la madre el pichoncita esa es la madre el pichoncita esa es la madre el azul de de los molinos y aquí está mira esta es la paloma que tú dices mango mero esa es la ceniza que tú dices esa es la ceniza esa es la ceniza esa ahí es el mango con la paloma ceniza esta paloma vuela bien ya la duro para acá bueno dime algo de las palomas de grande de lo que salieron de aquí porque dice todo el mundo tiene un ruido del carajo con eso si si los palomos están bastante buenos mira el polo te puede hablar que visitaba bastante dime algo mi hermano dime algo de eso el polo podía visitar puede hablarlo un poco ahí dime algo de esas palomas ese palomo estaba súper duro para no decirte que voy a hacer los palomos para no decirte que voy a hacer el que mejor voló entre el cotorro ese palomo andaba durísimo andaba ese palomo loca él es un loco y ya tú sabes él es en su andancia por ahí los regó y los botó son animales no son un ser humano así que hay que cuidarlo hay que estar arriba de ahí hay que cuidarlo tenía otro palomo azulito azulito cabo ahí muy bueno también y ahora se ha cuidado las palomas las que ya están vendiendo todas dicen ese es el loco la pente un 4S de donde son todas esas palomas esas palomas son de aquí son salidas de aquí esas palomas son de aquí mi hermano toda toda la alivés de los molinos esa que la gente anda por ahí y que la gente anda diciendo que es mejor que tiene 100 y pico cogida ese es mío ese lo vendió aquí pichoncito la gente no dicen eso yo lo que no sirvo para estar en la grabación esta ni estar inflando como la gente anda por ahí pero ese alivés de los molinos es mío mira el padre aquí y miren la madre aquí miren aquí está la madre ese palomo miren esta es la madre ese palomo que es la vieja esa es la madre el palomo alivés de los molinos con el palomo alivés rojo de ese palomo famoso y el palomo que la gente habla y esto es su historia el padre el palomo alivés blanco grande ese famoso grande ese que aquí va a cagó que todo el mundo tenía que ver con él porque volaba el cotorretero de un extremo al otro y llevando palomas y cogiendo palomas es este miren este que está aquí caballero una vez más y otro campeón más ese es el padre el palomo alivés blanco grande y la madre es la que está enferma afuera en la jaula que ahora la vamos a grabar para que la gente que es la rapia la rapia es hija de este palomo es nieta de este palomo ¿me entendieron caballero? eso es lo que tienen que verle y no dejen las locuras esas que siguen ustedes en todas las locuras la gente por allá en Miami la gente cada vez que en un video mío dicen de que yo tengo una rutina del carajo esa es mi manera de ser caballero yo creo que no engaño a ningún hombre porque respeto a todos los hombres para que todos los hombres me respeten a mí y lo que hay con la paloma actualmente es un comercio hay una mentira hay un engaño y yo no sé cuántas cosas pueden haber con respecto a las palomas ahora actualmente la gente es lo que voy a explicar afuera tienen un palomo robando vuela bien coge palomas se mete 8 meses coge 20 palomas y ese palomo no se vende aunque el dueño no lo vaya lo quiera vender está interesado vender no se vende nada miren ese palomo ¿por qué? porque no lo tiene un palomero famoso no lo tiene un palomero que grabó dos videos ni que grabó tres videos ni que grabó cuatro videos sin embargo el tuyo tiene dos meses de vida dos meses de vida y ya ese palomo se está vendiendo en 800 dólares en 900 dólares en 1000 dólares cuando ese palomo todavía actualmente no ha hecho una historia no ha hecho nada ah porque hijo de fulano y vengano olvídate de hijo de quien sea de hijo de dos grandes palomos lo que te hagas patico 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 y nosotros no queremos patico queremos palomo es lo que busca el cubano aquí está el biselado medio ese es el biselado medio mira ese es el biselado medio aquí tengo mira es un señor animal mira aquí está el biselado eso se habla de aquí ese es el biselado aquí está el saca agua medio el mango me lo trajo para acá ahora el mango se pira ahora para el yuma para allá medio aquí está el saca agua aquí van a venir cuatro, cinco, seis, siete años más y el consecutivo todos son hijos de mis palomos aquí no hay más palomas nuevas aquí no hay nada de nadie y ahí arriba tengo diez palomitos ahí para el día de las competencias preparándolas vamos a ver las competencias de otras cosas las competencias son otros trabajos son otras historias en la competencia de si es más cosas cuántas palomas tiene para la competencia ahora Adrián quiero llevar los ocho quiero llevar los ocho para cuándo compites en diciembre en diciembre quiero están volando los pichones están volando bastante bien están haciendo las cosas bastante bien sí están haciendo las cosas bastante bien ahora vamos a verlo ahí está el mango y la salida mira el mango que trajo lo ha sacado aquí lo ha sacado aquí porque ya él se va ese palomo ha sacado un señor palomo ese palomo ha cogido 48 palomos ese palomo nunca tocó un techo señor señor vuelón volar reparte las piernas enteras ahí está un matador de palomas nunca me vestí una paloma el techo era cajón ahí y es un señor palom mi oficione dinero por él nunca lo vendí y se lo trajiste al mejor amigo tuyo para que aquí se conserva y aquí fue donde salió el palomo que bien ahí está y hemos hecho muy buena amistad y ya el palomo se muere aquí exactamente así es como debe ser únicamente que se lo quiera dar después porque aquí eso no se vende ni se hace nada ese es de él el día que se lo quiera llevar se lo lleva eso no se vende ni se regala también nos dejamos un palomo azul de aquí que el primo mío lo vendió porque no le gustaba y el palomo en un mes se echó 28 palomas en la mano señor palomo y se lo mató con los lazos que se dispara al sur ¿no? es el que tenía todo el tipo es el que tenía todo el tipo es el aliblanco el aliblanco señor palomo dos y tres palomas tiran el techo casi todos los días ahí hijo de quien era aliblanco desmoteado con una paloma azul en pedra la vamos a mosquear háblale esto al palomo que la gente no... no sé si ahora yo salgo por ahí para allá en este mismo video contigo mismo socio vamos por ahí para allá y vamos a casa grande y vamos a casa de rodolfo y vamos a casa del rey religioso y vamos a casa de palomo de los molinos ahora vamos arriba al edificio que vendí otro mapa al edificio que anda volando muy bien haciendo cosas bonitas palomos arriba haciendo las cosas bien imagínate tú si yo me pongo a grabar todas esas cosas aquí más nadie ¿de donde salió traqueteo mi hermano? ¿de donde fue que salió traqueteo? traqueteo de aquí igual eso es locura eso sacó locura esos palomos hechos de locura con Michael de locura le echó al aliblanca mía que hija de alis rojo traqueteo es nieto de este palomo mira traqueteo es nieto de ese palomo es nieto de ese palomo es hijo la madre traqueteo es hija de este palomo con la paloma acá ¿me entiendes? y traqueteo es un señor palomo como locura mismo que tuvo ahí locura aquí todo el mundo sabe que compró mil palomas de mil gente mil líneas mil líneas tenía guerra conmigo ahí tú para mí y aquí para allá cuando vendió mis palomas más nunca yo locura le cogí una paloma y locura mejoró en la paloma un 90% en la paloma no porque me había comprado las palomas sino porque los palomos los demostraron los puso palomos a robar puso el negro puso el vallo puso traqueteo y miles de pichones que sacó locura ahí que todo el mundo aquí tuvo que ver con esos pichones aquí lo sabe el cotorro entero locura con su locura pero locura tenía buenos palomos ahí fíjense si es así que locura cuando le dijo a la gente que iba a vender las palomas que se iba allá para Suecia que hizo locura al momento vendió todas las palomas igual que Oscarito Oscarito ahora dijo que iba a vender los palomas y lo dejaron sin palomas vinieron la gente de San Miguel unos chamacos de San Miguel y le compraron el palomar completo entonces no son malos los palomos dejen los sueños el que diga que son malos y el que tenga dudas que venga yo los voy a sentar ahí y los voy a atender se sienta ahí o se viende la gente y siéntense ahí a ver mis palomos ahora mismo tengo unos cuantos pichones nuevos porque yo por años renovo la línea voy renovando los palomos ya los vio mira aquí está la Lilluan con el palomar y aquí está el pinto y estos son dos palomos más el biselado estos son tres palomos que no pueden estarle un palomar trancado estos es para estarlo exprimiendo arriba son palomos espectáculos palomos que cogen palomas palomos que no te los cogen palomos que topan con la paloma y no se van no se entrenan y cogen palomas para que dejen la rutina esa que tienen todos los palomeros por ahí para allá y el palomero que es palomero pasa como pasó conmigo no es por estarme dando ni fama ni propaganda pasa lo que pasó conmigo que el cotorro entero está viniendo a comprarme palomas sin el cotorro harían el que la tiene buena bueno hay que venir aquí a comprarle las palomas ya hoy en día todo el cotorro tiene palomas porque se han dado de cuenta las palomas exactamente chocando como mismas palomas están chocando aquí imagínate tú pero la gente sigue en los sueños esos los sueños de pionero como digo yo de al lado de los pichones Adrián que tenemos allá arriba los pichones tienen algo suelto tengo un pichón suelto tienes un pichón suelto allá arriba está la buchera donde Adrián tiene los palomos de robo los pichoncitos nuevos que sacó que van a competencia y mira aquí esta es la rápida miren la rápida estamos hablando la rápida ahorita la tengo afuera enfermita la estamos acotejando veis ahí tengo la paloma está recuperándose Adrián va para arriba para el palomar ahora mira ponme aquí cuando yo suba ponme ahí la caja para que pueda coger los seguidos 30 ponla para ahí ahí está mira te apoyas ahí más o menos ahí la escalera sube para ahí socio mira ¿eh? un poquito me ha regulado un poquito ay 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 aquí estoy subiendo para arriba este que está aquí este que está aquí esta para acá papi ven este es el hijo del puntirojo que está allá abajo es ese que la gente le gusta y la gente le encanta ese hijo del puntirojo con una misma hermana dos hijos del cabo los que hace y saque este pichón este pichón están lindos los pichones saben que son muñecos son belleza los pichones vamos a ver las competencias y ahora vamos a ver qué hacemos vamos a ver qué pasa a ver qué sucede en las competencias este que está aquí es el hermano de Nido que lindo está en la zona este que está aquí es el hermanito Nido que cosa más linda ya este está está haciendo más cosas que el hermano ya poco a poco ya van empezando a ponerse más duro hacer las cosas bien estos son los dos hijos punto y rojo con la paloma de islanca la paloma de islanca la paloma de islanca la vendí ahora este que está aquí porque mira la buja que tiene desde el tiempo tiene los pichones ya estos deben estar ya por cuatro meses el veintipico de diciembre deben estar por los cinco meses ya ahora deben estar por los cuatro meses ya picando ya este que está aquí es un hijo de del palomocado también pero tiene una muda está feo cantidad este todavía está muy nuevo este es otro que está de pinga disculpen la palabra pero esto está mi hermano este es otro mirenlo a ver pinto oye son el retrato lo que hay abajo es la misma pinta loco son hijos de la pinta la misma pinta la madre ese hijo de la pinta con el biselado eso está partidor vamos a ver qué pasa con este animalito ahí ahora perdido las convenciones tiene un azul ahí que está hablando muy bien está hablando bien paloma que lo vi el otro día este es este que está aquí un pichoncito nuevo ahí que está acabando este que está aquí es este mira ahí si ahí se puede ver oye aguanta este que está aquí de ahí se ve si nada lo hay eso es un hijo lari rojo también aquí todos los que están aquí son hijos mis palomos todos hijos lari rojo con la rapia es este pichón que tenemos suelto ahora adrián el que tenía suelto era hijo de otra suelta algo ahí para que los muchachos vean ahora vamos a volar uno ahí el pinto el pinto pero el pinto estoy soltando por la tarde soltaste un vallito ahora este es el negrito mira este es un hermano de madre y padre del negro al y blanco del negro al y blanco mirelo aquí este es el hermano de la pichona que a ti ahora si no salió con ninguna pluma blanca si con una plumita blanca una plumita blanca si mirelo ahí la tiene ahí ese es el hermano del negro al y blanco vamos a ver que vas a soltar ahora aquí mira aquí tengo los dos los dos vallitos los pichones dos hijos más embotados mire que lindo dos hijos más embotados tengo ahí cuidado no te caes ahí dos hijos más embotados tengo ahí con la rapia hermanos del al y blanco grande de madre y padre este es el hermano salió macho también este está volando bien también están haciendo cosas bien están traiendo palomitas ese lo voy a soltar ahora para que lo vean lo van a soltar ahora y así hermano sabe como es la línea el problema este las palomitas y las cosas ahí están estapeados demostrando demostrando y si claro nadie claro por atrás por atrás ponle la ponle la escalera para que haganme el favor o sea que la gente salen por atrás entonces vamos a soltar el vallito entonces si voy a soltar el vallito vamos a soltar el vallito ahí como salto vamos a soltar el vallito vamos a soltar el vallito esos pichones que estoy ahí más o menos apretando ahí para para el lío de las competencias esos dos pichones y esas cosas me arriesgo la ropa cada vez la enganchate ahí y la va a seguir una enganchate ahí ya se va a dar un poco miren se va a dar un poco porque no se espante ya está aquí, ya está aquí este es el barato este es el barato bonito un pichoncito ahí va este es el barato este es el barato este es el barato es bonito es lindo ahora no hay una salada paloma en todo el barato eso lo estoy apretando esto es el barato No, 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 no. No, 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 no. Eso es lo que tienen que acabarse de acostumbrar la gente, poner palomos a robar. Llegarle bien a la paloma, hacer las cosas bien. Se ve todo completo ahí. Ya también vinieron a una hora muy cabrona. Esta hora es cabrona, esta hora me cuadro muy volando.